Numerosas figuras del escenario político y de la sociedad civil argentina arroparon hoy a las abuelas de Plaza de Mayo en la presentación oficial de su candidatura al Premio Nobel de la Paz 2018. Un reconocimiento que afirman prolongará su lucha incansable por los derechos humanos. Somos mujeres argentinas que nos tocó cambiar nuestra historia que era muy distinta a la que nos tocó vivir desde hace más de 40 años. 40 años es mucho tiempo, es toda una vida. Esto dijo en el acto Estela de Carlotto, titular de esta organización dedicada a la búsqueda de descendientes de personas desaparecidas durante la última dictadura militar del país. Siempre en paz, nunca, ninguna de nosotras, ninguno de los nietos ha demostrado odio, rencor, venganza. Todo lo contrario, hablar, integrarnos, abrir las puertas, no cerrarlas. Nuestra casa fue un lugar abierto y sigue siendo un lugar abierto. Hace más de cuatro décadas que junto a las Madres de Plaza de Mayo, las octogenarias activistas reconocidas hoy a nivel mundial comenzaron a congregarse en la plaza que les da el nombre para reclamar al entonces gobierno de facto que rindiera cuentas sobre los desaparecidos que dejaba el régimen. Ellas cifran en 30.000 los opositores desaparecidos por el terrorismo de Estado y en alrededor de 500 los bebés que fueron robados a esos detenidos y entregados a familias ajenas. Con esta nominación, oficializada por el diputado kirchnerista Daniel Firmus, ya es la sexta vez que la labor de las abuelas opta al galardón. En la Cámara de Diputados donde tuvo lugar el evento, se sucedieron las alabanzas a los 40 años de activismo de las abuelas y de las Madres de Plaza de Mayo, de las que alguna representante también estuvo presente, como Tatia Almeida.